La primera jugada de peligro La primera jugada profunda de los colombianos Redín Masai no puede, Redín le ganó a Pizarro Iguarán profundo, marca de Asengo Gran pase atrás Valderrama, tras el toque de Galeano Ahí está Roberto Rojas Y casi, casi Muy bueno el remate de Pérez Intenta salir Puebla Buen pase para Letelier Contragolpe chileno, con espacio va Letelier Ahí va Juan Carlos Letelier La marca de Molina Letelier, Perea también en la marca, siempre Letelier Eligió a Contreras Y el primer tiro de Jorge Coque Contreras Quien se enoja Porque no le dio bien con la zurda Desde 25 metros Intentó Jorge Coque Contreras Ahí está jugando hoyos para el equipo colombiano Busca profundamente La pelota rebota Casualmente en Galeano Tras el cabezado de Asengo Y realmente notable Rojas Porque Rojas no esperaba aquello Pero Rojas estaba preparado Y salvó para Chile Veamos la reiteración La pelota rebotó en Asengo Están todos marcados Al fin aparece uno Espato Mardones Atrás Puebla con Mardones Y con Basay Otra para Mardones Basay Qué buena combinación Letelier, Basay Ahí va Puebla Le quedó para la derecha Contreras Eligió el sombrero Era el mejor camino para el gol elegido por Chile La jugada asociada El toque para Contreras Podría haberle dado fuerte a la pelota El Coque eligió el sombrero Le salió malo Se inició la segunda fracción Con ustedes Pedro Carcuro De inmediato vamos a la cancha Para preguntarle a Víctor Eduardo Alonso Si hay cambios en la formación chilena Sin cambio a Chile Solamente hizo trabajar Orlando Lavera en el gimnasio A Jaime Vera Pero no ha ingresado Qué pasa con Colombia Michael Miller Un cambio en Colombia Se quedó en el camarín Iguarán Ingresó el número 13 John Jairo Trelles El número 13 de Colombia Está en la cancha Perfecto Y hay carga del cuadro colombiano Gran maniobra de Herrera Atención El centro de Herrera Valderrama Y ahí está Roberto Rojas Cuando en el primer minuto La amenaza colombiana Se hace vigente El pase de Contreras a la derecha Para Salgado No, ese es Contreras No, ese es Contreras, perdón Jorge Contreras era al revés la cosa Contreras en el pelotazo para Letelier 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 Era la gran oportunidad para Chile Le dio pifiado a Letelier La verdad que el pase de Coque fue realmente magistral Amortiguó con la parte alta del pecho Le dio un poco la boca, la pelota Pero le quedó como para rematar Le cayó a la pierna derecha Que es su pierna mejor Vean Se va a Puebla E ingresa Vera ¿A cuánto del final, Agustín? A 8 minutos del final Se cumplen ya los 37 minutos De la segunda fracción Marcador 0 a 0 El toque colombiano con Redín Contreras Salvó Mardones ahora Pase profundo para Letelier El portero Higuita Letelier Marcó falta al parecer el árbitro ¿No? Sí Y ahora Ha terminado esto, señoras y señores ¿Cuánta tensión se va acumulando acá en el estadio de Córdoba? A seguir sufriendo Víctor Eduardo Alonso está virtualmente junto a los seleccionados chilenos Y algo nos puede contar Víctor Eduardo Vamos a conversar acá con Un minuto con Juan Carlos Letelier Los 30 minutos que restan, Juan Carlos Difícil, yo creo que vamos a tener que mantener mucho la pelota Y aprovechar algún error de la defensa de ellos Que ahora último lo han tenido El contragolpe de Luis Olmazábal del equipo colombiano Bueno, la verdad que hemos estado bien parados No lo han sorprendido Y yo creo que eso ha sido lo positivo De esperar que en estos últimos 30 minutos Logremos abrir la cuenta Y aprovechar alguna ocasión que se os presente El fútbol está en tiempo agregado En tiempo de 30 minutos suplementarios Se arrima Chile Siempre Gómez Un buen pase para Vera Presencia de Hoyos en la marca de Vera Atención, aparición de Letelier Qué bueno lo de Chile Qué bueno lo de Chile Gómez, Vera, Vera centro Y la conexión de Juan Carlos Letelier Ya va el pase de Gómez Y ahí va Jaime Vera Saca el centro Medio trabado La puso contra el piso Álvarez Apuró Valderrama tiene que reiterar la maniobra Con Redín Valderrama La marca de Mardones Gana Valderrama Gran pase Entra a afrontar un hombre Cuidado Ahí está Roberto Rojas Marcó penal el árbitro del partido Señor Articilio Inventó un penal Articilio Cuando entraba de Ávila Realmente Pensamos al ver por primera vez La maniobra que no hubo penal Pero Articilio está marcando penal Veamos la maniobra Para nada Para nada El penal inventado por el árbitro Para nada Sergio La verdad es que no vemos la jugada clara Hay una mano que se mete En el primer hombre que carga A la derecha del jugador Después el que se cierra por la izquierda El jugador No hace absolutamente nada Una situación realmente leve En un pase profundo Y Articilio ha cobrado El penal Una jugada clarísima de gol En una acción Que nos gustaría ver repetida Y que hay que mirarla con lupa Para poder ver Que es lo que vio El señor Articilio Vamos a ver que hace Redín Frente a Roberto Rojas En el primer tiempo suplementario Hay penal Redín está muy cerca de la pelota Tira Redín Y hay gol colombiano Colombia 1 Chile 0 Gol de Redín Mediante lanzamiento penal A los cuantos minutos Agustín A los 14 minutos De este primer suplementario Pedro Con mucha calma Fue Redín Buen valor Y colocó la pelota Dejando inmóvil Absolutamente A Roberto Rojas Se inició ya ahora El segundo suplementario Continúa Pedro Carcura Gracias Ahí juega Pizarro Pizarro con Letelier Atrás Otra para Pizarro Quiere buscar espacio Pizarro La preocupación de Aravena Es indudable El pelotazo de Astengo Salgado Reyes Marca de Hoyos También de Trelles Reyes Combinó con Contreras Jorge Coque Contreras En el piso para Mardones Aparición de Vera Jaime Vera Y el portero Higuita La manda al corte Una buena carga chilena Señoras y señores Termina con el córner Servido por Higuita Ahí va a servir Jaime Vera El quinto El quinto tiro de esquina Favorable al equipo chileno Juega Jaime Vera Astengo Y hay gol de Chile Fernando Astengo Aparición en el tiro de esquina De Vera Y el león Astengo Hacer rugir a Córdoba Es el empate para Chile Es el empate que merece Chile En el comienzo del segundo suplementario Astengo Gran cabezazo Y Chile que empata Marcador Igualado Un gol Como ha celebrado la gente Acá en Córdoba Valderrama Gana Pizarro Gran jugada con Letelier Ahí va Letelier Contrera Frontal Jaime Vera Gran pase para Salgado Salgado Salvaoyo Vera Y gol chileno Jaime Vera Se estremece En Córdoba Chile está ganando Chile se acerca la final Jaime Vera Lo hizo para Chile Marcador Chile 2 Colombia 1 Reiteración en pantalla Para la alegría De Jaime Vera A los tres minutos Del segundo suplementario Chile 2 Colombia 1 Se había destacado A Vera Como de las grandes figuras Bueno el tiro a Salgado No logra el portero Se la encuentra un defensor Le rebota la pelota Y como viene el hombre en pantalla Le da de derecha Levantando su pierna Y la manda al fondo De las mallas Una excelente Excelente Actuación del ataque chileno Con el centro de Salgado Con la no intervención Digita Con el rebote Y luego Vera Pone la segunda cifra Para Chile A los tres minutos Queda mucho todavía Pero Chile Ha levantado Ahí está jugando El equipo colombiano A través de Pérez Va Herrera Por la derecha La marca es del estelier No lo puede interrumpir Ormazabal sí Pero insiste Redín Pérez A 30 metros Valderrama Gran pase para Redín Se equivocó Ormazabal Roberto Rojas Realmente Sensacional Ante el puntazo Ante el puntazo de De Ávila Notable el portero chileno Porque el error De Ormazabal Significó la entrada Limpia Libre Del colombiano Herrera en definitiva Y el casi gol De Colombia Todo Colombia Se manda al ataque El pelotazo para Pérez Ahí Gómez La revienta Contra la izquierda El portero Higuita lejos de su arco Arbicilio está parado En sector ofensivo De los colombianos El tiempo Lo que hace Higuita 15 El tiempo reglamentario Se va a cumplir Higuita se manda al ataque Y el árbitro del partido Indica que esto Ha concluido Señoras y señores Si Ha terminado el partido La invasión se produce Por parte del banco chileno Chile está en las finales Banderas chilenas al viento Acá en Córdoba Chile Finalista de la Copa América Sabemos que el carnaval Comienza en nuestro país Sabemos que Chile Le ha ganado a Colombia Por dos goles a uno Sabemos que a los 14 minutos Del primer tiempo Suplementario Parecía la suerte sellada Cuando Redín Anotó un penal Para Colombia En una injusta determinación Del árbitro Señor Arbicilio Pero algo le quedaba a Chile Le quedaba la fuerza de Astengo Le quedaba El talento de Jaime Vera Y así Chile Llega a la final Del próximo domingo En la cancha de River ¿Quién lo iba a soñar? Nadie Chile estará en la final De Copa América Chile ha llegado a Buenos Aires ¡Bien! Juju! Estoy muy bien Marc Williams Chруго-tieny La seminarium